hola amigos de youtube bienvenido nuevamente a mi canal aquí voy a hacer una prueba de oscuridad de las cámaras principales frontales de estos dos teléfonos que son muy muy interesantes a mi izquierda no sé si alcanzan a ver aquí en pantalla dice redmi note 7 y a mi derecha aquí pueden ver que dice galaxy a 5 acerca del teléfono así que tengo los teléfonos donde deben ser y en pantalla ustedes comenzarán a ver los vídeos a la izquierda del red mi 7 y a la derecha los resultados del galaxy a 5 y la idea es ver cuál de los dos se comporta mejor en condiciones de poca luz así que los invito a que se suscriban al canal y comenten qué teléfonos quieren ver enfrentados en este tipo de pruebas en un siguiente vídeo estaré haciendo las pruebas en luz de día afuera en el parque también para que ustedes vean qué tal se comportan estos teléfonos en condiciones de poca luz que es este vídeo en condiciones de mucha luz en exteriores y también una prueba de calidad y nitidez de las cámaras que estaré haciendo por aparte ya que esas pruebas se deben hacer teniendo los teléfonos sobre un trípode para que tengan realmente resultados 100% y sacando del juego lo que es el movimiento de nuestras manos mientras nosotros estamos tomando las fotografías así que me salgo de aquí me salgo de aquí y activo las cámaras las dos cámaras están en las mismas resoluciones pero recuerden que el no pero recuerden que el red minuto 7 tiene un sensor mayor de 48 megapíxeles frente al sensor que tiene el samsung galaxy a 50 así que arranco la grabación del teléfono de la izquierda arranco la grabación del teléfono de la derecha los dos están en full hd 30 frames por segundo sincronización de los dos vídeos en 123 sincronización de los vídeos en 123 ahora comencemos primero que todo a mirar qué tal se comportan o qué tal registran los colores estos dos teléfonos así que comenten ustedes ahí cuál de los dos teléfonos les parece a ustedes que satura más los colores aquí en pantalla una cosa es lo que yo veo en pantalla pero otra cosa va a ser el resultado de los vídeos como tal que estaré dejando abajo en la descripción para que ustedes los descarguen o los vean tal cual como salen del teléfono subidos a youtube aquí creo que la 50 satura un poco más los colores ya quedó como los amarillos y los rojos mucho más fuertes en estos dos teléfonos listo la prueba de nitidez quedará para otro vídeo aunque aquí más o menos me puedo acercar para que ustedes vean más o menos cuál de los dos teléfonos enfoca mejor y es más nítido ahora para que el vídeo no sea más largo voy a dirigirme hacia la oscuridad y no voy a estar tocando las pantallas la idea es que los teléfonos sean autónomos y sean capaces de enfocar por sí mismos así que aquí de entrada estoy viendo mucha más información en el red mi note que está a la izquierda comenten ustedes qué opinan al respecto así que un teléfono mucho más económico puede en ocasiones comportarse mejor en ciertas condiciones una cosa es condiciones de poca luz luego vamos a ver los resultados en condiciones de mucha luz y también en el enfoque está yendo mejor al red mi note ahora pasemos a la habitación a ver cuál de los dos detectan mucho más fácil lo que es la luz listo voy a pasar aquí a total oscuridad y esa cortina debería estar cerrada así que voy a cerrarla para que haya mucha más oscuridad en la habitación listo y me voy a ubicar voy a cerrar la puerta para que haya completamente total oscuridad listo ahorita si hay total oscuridad en la habitación en estos momentos ninguno de los dos teléfonos está percibiendo información voy a comenzar a abrir una las puertas a ver en cuál de los dos teléfonos inmediatamente me dio ahora la puerta comenten ustedes quiero que sean ustedes los que comenten cuál de los dos teléfonos está comportando mejor en condiciones de baja luz en cual de los dos se percibe más rápido la cama increíble es increíble señoras y señores así que tengan esto muy presente ustedes en el enfoque en la sensibilidad en la 50 está perdido completamente perdido frente al redmi note 7 una de razones para nosotros de pronto escoger qué celular comprar algunos lo compran teniendo en cuenta la cámara la calidad de la cámara frontal la calidad de la cámara selfie así que el vídeo de prueba de la cámara selfie lo haré por aparte y otros tienen en cuenta lo que tiene que ver con el rendimiento del celular así que otra prueba por separado será el rendimiento del celular para que ustedes se escojan cuál de estos dos teléfonos escoger en función ya sea si la cámara es importante para ustedes o el rendimiento del teléfono es importante para ustedes así que sobre todo por decidió hasta la próxima la clica y recuerden suscribirse y comentar qué celulares quieren ver enfrentados en estos tipos de pruebas hasta la próxima la clica y muchas gracias